Se llevará a cabo el tradicional Viacruz y Sena Capital Poblana. La procesión saldrá desde el atrio de la Catedral 12 del Día sobre la 16 de septiembre. Doblará en Juan de Palafox, luego sobre la 2 Norte en sentido contrario, 4 Oriente Poniente en sentido contrario, 11 Norte hasta la Villita. Allí habrá una parada, posteriormente la procesión bajará sobre la avenida Reforma. Las vialidades ya se encuentran cerradas desde las 7 de la mañana y serán reabiertas a las 4 de la tarde. Debido a estos cierres viales, ya le decía, no operarán los paraderos de ruta que se encuentran en la zona del Paseo Bravo. Hasta las 3 de la tarde reiniciará la circulación de las unidades de ruta. Usted lo ve ahí en pantalla. La última parada es la de Mercado de Sabores. Para las que vienen del norte, es decir, las que vienen del norte de la ciudad de Puebla, ahí en la parada Mercado de Sabores dan vuelta en U y se regresan. Y luego la parada Paseo Bravo, esa no va a operar. Y entonces los que vienen del sur llegarán a la parada, Héroes de la Reforma, la que está en la 11, y ahí regresarán. Si usted quiere continuar su camino hacia el sur o hacia el norte, tendrá que bajarse en Mercado de Sabores o tendrá que bajarse en Héroes de la Reforma y caminar, ir a pie en la zona del Paseo Bravo. Esto desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.